Con un acumulado de 51.429 casos, la provincia trabaja por reducir la transmisión. Para ello, durante la sesión del Grupo Temporal de Trabajo, se hizo énfasis en las posibilidades de ingreso a todos los pacientes positivos, situación que responde a los niveles de ocupación en los centros de atención a pacientes con COVID-19. Si hoy las condiciones de la provincia responden a la capacidad, a la votación de cámaras que tenemos contra los casos antiguos que en las últimas, yo diría ya más de 72 años nos han estado saliendo con una disminución, a que todo paciente positivo podamos llevarlo a un centro. Yo creo que, como decía el gobernador, es la tarea principal que tenemos que concentrar, los esfuerzos principales ahora, porque además nos va a permitir también ir cortando la transmisión. Nosotros hoy, por poner un ejemplo, en Palmira, vimos un asunto en el área, en la consulta, un caso positivo dándose un aerosol. Un caso positivo COVID dándose un aerosol en el área de salud. Todos aquí sabemos lo que es un aerosol, ¿verdad? Y el riesgo que corre el médico, la enfermera que se lo está dando, los pacientes que estaban sentados alrededor de ese lugar donde un paciente positivo se está dando un aerosol. La revisión de acuerdos tomados en reuniones anteriores evidenció que aún persisten deficiencias en la realización de las pesquisas, el traslado de pacientes y el funcionamiento de los grupos de trabajo comunitario. También se hizo énfasis en la necesidad de restringir la movilidad con mayor rigor, pues a pesar de la disminución de casos en las últimas jornadas, este no es motivo de confianza. Ante todo, resulta imprescindible elevar la percepción de riesgo. Yo creo que este análisis que se está haciendo con el asunto de la movilidad nos toca a todos. Y si hemos logrado un pasito de avance en el control de la movilidad y en los resultados de la provincia, no podemos ahora confiarnos que con lo que ya hemos hecho, ya vamos a ir. Si nosotros retrocedemos en lo que en materia de la movilidad de la población en esta última semana que concluyó, que la apreciamos, la compartimos en todos los territorios y que se logró, hay que decirlo que se logró detener la movilidad, si nosotros aflojamos en este asunto, la provincia retorna los indicadores de tubo de positividad, porque la pandemia no se ha acabado hoy en Palmira, que no anunciamos la visita a Palmira, cuando llegamos a Palmira, el punto de control de Palmira no está funcionando. Ahí tenemos las evidencias, las evidencias, hay imágenes, los compañeros del Ministerio de Salud hoy grabaron en unos minutos lo que estaba pasando. Nadie de los compañeros que estaban en ese punto hoy de pesquisa o de prohibición o de limitación del traslado de los autos, nadie estaba actuando. Ahí están las evidencias. Si hay duda, hay que estar firmada en un celular. Ante el déficit de medicamentos en el territorio, también se analizó la posibilidad de aumentar la producción de la medicina natural y tradicional, de forma que esta alternativa apoya el enfrentamiento a la enfermedad. Alí en Armas Enríguez, Notisur.